Soy hijo del ponticiero Sigo los pasos de viejo Soy su sangre, soy el bueno Aprender estos consejos Me calienta la manta Toma la encuesta No me pregunte mucho Me quedo la tija Te lo recibo, vení de alfreno Al despacho me la llevo Mirando bien el terreno A lo más como te quiero Las mujeres se leen el respeto Esas no faltan a nunca Que te le manda el viento Que esta noche se leen el respeto Te lleve largo, sin cuernos Sin cuentones y barrenos Traigo a los bebés bien puestos Al tirarte con la escuela de maldito Como guerrerosas Te canté nomás Están anteros Pa' que se haga un cochinero Ya me le pide al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son fue La pura gente nueva Que escapacita Y que no les tiemple el dedo Pa' calarme Sin pensar Al pelo de la navaja No siempre da nadie ni nada Si no mal Si no mal La raza no la Al diez cuatro Al diez cuatro me la llevo Mirándolo bien el terreno Mirándolo como te quiero Las mujeres se leen el respeto Eso no faltan a nunca Que el tren me manda el viento Que esta noche se leen el respeto Viene en el largo Sin cuernos Sin cuernos Y si barrenos Traigo a los bebés bien puestos Al tirarte con la escuela de maldito Como guerreros Las lejas que no más están ateros Pa' que sea algún cochinero Ya me le pide al gobierno Ya saben que yo con esto Que lo que sobran son fue Por la gente nueva Que escapacitada Que no les tiemple el dedo Pa' calarles sin pensar Al pelo de la navaja Siempre van a deninar Siempre van a deninar Siempre van a deninar